Bueno, estamos haciendo un viaje turístico yendo a Taiwán, en los países nórdicos, en el continente africano. Sí, sí, sí. Bueno, Elizabeth, ¿vos sabés a dónde estamos? Porque, porque, no sé muy bien, hace un ratito que estamos viajando, pero esto no se me hace familiar. No sé si saqué bien con la lluvia el pasaje transatlántico, pero bueno, era lo que decía el paquete turístico. ¿Vos sabés a dónde estamos? Bueno, será cuestión de preguntarle algo a la balda, o alguno que me pueda ayudar, porque yo veo cortito. A ver, a dónde llegamos. A ver... Me... Chí, chí, chí... ¡Woo!